El mercado popular ha querido desplazarse aquí para poner en evidencia la situación en la que se encuentra el mercado de Santiago de Linares. Uno de los espacios que podría significar para esta ciudad, no solo comercialmente importante, sino que podría ser también optimizado, rentabilizado para otras iniciativas de carácter turístico, gastronómico y cultural. ¿Y por qué no hemos desplazado hoy aquí esta mañana el Partido Popular? Pues con la sana intención de presentarles la moción que el Partido Popular llevará al próximo pleno, el pleno de enero, que tiende básicamente a pedir una nueva oportunidad para el mercado de abastos de Linares. Queremos una oportunidad y esa oportunidad tiene que venir de la mano del Ayuntamiento y los comerciantes. Pero el Ayuntamiento tiene que ser el hilo conductor que promueva todas las iniciativas de las que adolece este mercado. Es público y notorio que otras ciudades de menor envergadura que Linares, incluso de nuestra misma provincia, que poseen mercados menos bellos que este, menos céntricos que esto, han hecho en los últimos años un ímprobo esfuerzo y han llenado estos espacios de señuelos de cultura, de turismo, de gastronomía, de eventos artísticos. Por lo que todos, todos los agentes que intervienen, todos los actores han salido satisfechos. Por eso, desde el Partido Popular y a una sabienda de que se está trabajando desde el 2015, denunciamos que es claramente insuficiente. ¿Por qué hay insuficiente? Porque hemos querido desplazarnos aquí para que ustedes puedan comprobar el frío que hace en este espacio. Es verdad que ya hay hilo conductor, que se ha pintado, que se ha cambiado el suelo, pero no es menos cierto que cuando se riegan las calles se va la luz del centro. No es menos cierto que no está climatizado, por lo que aquí el frío es terrible en invierno y muy caluroso en verano. No es menos cierto que las cámaras están desprovistas de solería, las cámaras de abajo del sótano. En definitiva, no son pocas las carencias y las deficiencias que tiene este espacio que, como le he dicho antes, podría ser muy importante para esta ciudad por algo que es lo que más nos preocupa en la actualidad, para emprendimiento y generación de empleo. Llevamos más de cinco años, llevan los comerciantes y los distintos grupos de la oposición, pidiendo no solo que este espacio se climatizara, sino que se creara en las proximidades una parada de autobús, que se crearan también plazas de aparcamiento, que se habilitaran nuevos espacios para una parada de taxi y de esto nada. No se ha creado nada, cuando el principal hándica, el inconveniente más grande que tiene la ciudadanía a la hora de comprar es poder disponer de una plaza de aparcamiento. Más luego, este espacio también adolece de campañas de dinamización, de embellecimiento, de dotarlas de muchos más medios, de mejorar las infraestructuras, de mejorar los ventanales, porque vamos a reconocer que estamos en uno de los mercados de abasto más bonitos de Andalucía, y eso es incuestionable, eso es incuestionable. De más de 100 años de historia, es un edificio que tiene todos los beneplácitos para recibir las condecoraciones y los reconocimientos, tanto arquitectónicos como patrimoniales de Andalucía. Por eso, pediremos en el Pleno que este espacio reciba una nueva oportunidad por parte del Ayuntamiento y por parte de la ciudadanía. Nos tenemos que comprometer todos, si queremos de verdad un mercado de abasto óptimo, a hacer que este espacio sea un punto de encuentro de la ciudad, como está ocurriendo en todas las ciudades medias de España, en todas. Es triste y doloroso que esta ciudad, con un 47% de paro, tenga más de 17 puestos cerrados, como ustedes pueden comprobar en el día de hoy. ¿Tanto trabajo cuesta adjudicar un puesto? Nosotros que estamos en las comisiones, vemos las solicitudes que llegan. ¿Por qué no se trata a estos emprendedores de verdad, con determinación, facilitándoles las cosas, abreviándoles los trámites y ayudándoles? ¿Por qué aquí no se ha producido una diversificación de productos? ¿Por qué? Todas esas preguntas nos las tendremos que hacer todos y hacer examen de conciencia, porque entre todos lo mataron y ella sola se murió. Este espacio es precioso, merece la pena, y nosotros en tres propuestas resolutivas vamos a pedir que este espacio sea declarado de interés para la ciudad, vamos a pedir un plan integral del mercado de abasto, vamos a pedir que se le dote, tal y como el alcalde prometió en el 2015, que tengo el documento aquí. Por si ustedes tienen interés, el alcalde en el 2015, mayo de 2015, tres días antes de las elecciones, prometió una serie de cosas. Aquí está, con su puño y letra, donde se comprometía a climatizar el edificio, a darle hilo musical, que evidentemente estamos viendo que sí lo hay, a mayor limpieza, a ocupar la totalidad de los puestos que hay, y nos comprometemos también a facilitar todos los accesos al edificio. Aquí están. ¿Dónde están? Las promesas del alcalde por escrito del 2015. En el 2016, el Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad dinamizar el centro, dotarlo de climatización, de parada de taxi, de parada de autobús, de más plazas de aparcamiento, y aquí seguimos, señores, tres años después, igual, igual o peor. También pedimos, en nuestra proposición no de ley, no solo lo que estábamos diciendo de plazas de aparcamiento y la climatización, pedimos que la Junta de Andalucía se implique en este mercado. Este mercado tiene las competencias transferidas y este mercado depende de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento. Vamos a trasladar a nuestros parlamentarios la situación en la que se encuentra este mercado y vamos a promover iniciativas tendentes a ponerlo en valor, a llenarlo de contenido y a mejorar sustancialmente la infraestructura y las condiciones en las que se encuentra. Este es nuestro reto, este es nuestro propósito. Empieza el año con ganas de trabajar para Linares, con ganas de ayudar a nuestros comerciantes, con ganas de poner este espacio en valor como merece y equipararlo a ciudades, por ejemplo, tan próximas como Andújar. Ya no les cuento, Écija, Denia, otras ciudades que son, tienen más habitantes, porque de verdad, de verdad, que este espacio merece la pena. Solo hay que acercarse y ver el agrado, la profesionalidad, la calidad, el esplendor que los comerciantes que aquí persisten y duran, el esfuerzo ímprobo que están haciendo por mantener esta infraestructura. Gracias, comerciantes. El Partido Popular no os va a abandonar. La calle paralela, las dos calles paralelas, se pueden poner coches en batería, habilitar el 100% el aparcamiento que tenemos enfrente en el antiguo mercado. Optimizar, medir los puestos, estar pendiente. Y otra de las propuestas que me gustaría consultarlas con los compañeros de la corporación es que estas plazas de aparcamiento que hay, pues incluso, sí, en las cuatro calles, que fueran en batería y que fueran como duración máxima media hora. Entendemos que para comprar en este espacio con media hora es más que suficiente y que fuera rotativo. O sea que aquí la persona, que aquí sabemos que siempre hay un municipal, esté pendiente de estas cosas para agilizar que las personas en un tiempo razonable pueden aparcar, comprar y marcharse con su coche cargado. Nos parece muy interesante, pero como eso aún no lo hemos consensuado, yo lo digo a modo de sugerencia, entre otras muchas que tenemos que naturalmente hay que debatirlas en comisión en ese plan que vamos a proponer que es plan integral del mercado de abastos de Linares. Gracias. 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 Gracias.